En este episodio se menciona el suicidio, por lo que si es un tema delicado para ti, te pido que analices si es que debes escucharlo. Si estás pasando por una situación difícil, por favor contacta a las instituciones de prevención del suicidio en tu país o visita el link que estoy dejando en la caja de descripción de este capítulo. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que estos casos suceden con más frecuencia cada vez y muchas veces no se logran ni respuestas ni justicia. Hola, yo soy Jacqueline Iza y hoy en este episodio extra de Lugares Misteriosos conoceremos el caso de crimen verdadero de la mansión Spreckles de San Diego, que además de hermosa y opulenta, lleva en su cuenta dos muertes bastante trágicas. Esa historia tiene varios protagonistas. Rebecca Zahau fue una técnica oftalmológica que nació en marzo de 1979 en Falam, estado de Chin, una ciudad de Chin Hills en el noreste de Birmania. Por un tiempo vivió en Nepal y Alemania para mudarse a los Estados Unidos después de la muerte de su padre. En 2008 comenzó a seguir con Jonah Shagnay, quien era el director ejecutivo de Medicis Pharmaceutical, mientras aún estaba casada con Neil Nalepa, un estudiante de enfermería de 36 años. Tres años después, se divorciaron. Shagnay llegó a ser el noveno director ejecutivo mejor pagado de Arizona, ganando 6.4 millones de dólares en 2010. Este había estado casado dos veces anteriormente y tenía tres hijos, dos con su primera esposa, Kimberly James, y uno más, de nombre Maxfield, con su segunda esposa, Dina Romano. Hasta este punto hemos conocido a las principales personas involucradas en este caso de True Crime, pero hay otro bastante importante que es la mansión Spreckles de Coronado. Esta fue construida en 1908 por el arquitecto Harrison Albright para John de Spreckles, un magnate de San Diego y heredero de una compañía azucarera. Esta mansión está ubicada en el número 1630 de Glorieta Boulevard, muy cerca de la Bahía de San Diego. El terreno tiene un área de más de 20.000 metros cuadrados y la mansión fue diseñada con líneas sencillas y clásicas del Renacimiento italiano. En 1908 tenía originalmente seis dormitorios, tres baños, un salón, comedor y biblioteca. Actualmente y después de varias remodelaciones tiene 10 dormitorios, 11 baños, un garaje para cuatro autos y un sótano de casi 100 metros cuadrados. En esta casa inmensa y bastante lujosa ocurrieron dos muertes que mantuvieron en vilo a la población de San Diego, todo el país norteamericano y varios otros. Para comenzar, este caso es bastante extraño y estoy segura que van a coincidir conmigo. El 11 de julio de 2011, Rebecca Zahao, Maxfield y la hermana adolescente de la primera estaban en la mansión Spreckles, que en ese momento John Ashagney usaba como residencia de verano. En algún momento del día, Maxfield, que tenía solo seis años, cayó de cabeza del segundo piso y sufrió lesiones en la médula espinal y los huesos faciales. Rebecca Zahao dijo en ese momento que estaba en el baño y sí, había escuchado un ruido muy fuerte y luego encontró al niño. Su hermana, Sheena, llamó a los servicios de emergencia, quienes llevaron al niño al hospital infantil Rady, pero este no estaba respirando. Al día siguiente, la tragedia no había terminado. Rebecca dejó a su hermana en el aeropuerto, ya que esta debía regresar a su casa en Missouri, donde además vivía toda su familia. Luego recogió el hermano de su novio, Adam, quien acababa de llegar en un vuelo de Memphis, Tennessee. Rebecca, su novio y el hermano de este, cenaron con un amigo de nombre Howard esa noche. Luego, Rebecca y Adam regresaron a la mansión, ya que lo que indican los registros es que Jonah regresó al hospital para estar con su hijo. En la mañana del 13 de julio, aproximadamente a las 6 y 45 de la mañana, según el testimonio de Adam Shagney, encontró a Rebecca desnuda, amordazada, con las muñecas y los tobillos atados, con las manos a la espalda y colgando del balcón de la habitación. Antes de que llegara la policía, cortó la cuerda que tenía colgada a Rebecca y le mandó un mensaje de texto a su hermano. Los médicos intentaron revivirla, pero solo llegaron a declarar la muerte en el lugar. Luego, se iniciaron las pruebas forenses y toxicológicas en el cuerpo como parte de la autopsia para determinar la causa de la muerte de la mujer. Mientras tanto, en el hospital infantil, Maxfield seguía luchando por su vida. Pero finalmente, el 16 de julio, murió debido al daño cerebral causado por la falta de oxígeno como resultado de sus heridas. Diez días después, las autoridades determinaron que la muerte del niño fue un accidente, especulando que se había tropezado y caído. Sin embargo, un médico traumatólogo que examinó al niño antes de su muerte y de que se le hiciera la autopsia, le dijo a la policía que no creía que las lesiones de su caída fueran consistentes con el paro cardíaco y la inflamación cerebral que sufrió, lo cual podría sugerir que Max pudo haberse asfixiado antes de su caída. Si bien la muerte del niño no despertó sospechas, la muerte de Rebeca sí lo hizo. Se especuló que hubo un acto criminal, pero las investigaciones determinaron que no se pudo encontrar ningún otro ADN en la escena, además del de la víctima, y el 2 de septiembre, el departamento del sheriff del condado de San Diego anunció formalmente que la muerte de Rebeca Zahao fue un suicidio. Los resultados de la autopsia determinaron 4 casos de traumatismo cranial y a pesar de que algunos expertos dijeron que era posible que Rebeca hubiera saltado y se golpeara la cabeza, algunos determinaron que era poco probable que al hacerlo, se hubiera golpeado el cráneo 4 veces. A pedido de la familia, se realizó una segunda autopsia, que fue dirigida por el patólogo Cyril Wedge, quien testificó que creía que las fracturas en la garganta de la víctima fueron causadas por un estrangulamiento manual, no por ahorcamiento en el suicidio, y además recalcó que creía que la muerte de Rebeca no fue autoprovocada, sino que era un homicidio. Además de todo esto, un abogado de la familia de la víctima declaró que se encontraron inexactitudes en la investigación oficial, incluyéndose la evidencia de que Zahao fue agredida sexualmente antes de morir. Si algo personalmente me llamó la atención de este caso, es que Rebeca tenía los tobillos y las muñecas amarradas, lo cual me hizo dudar de la versión oficial del suicidio, tal vez de la misma manera que la familia Zahao. Sin embargo, según declaraciones del alguacil de San Diego, Roy Frank, habría documentación en la que se registraba que algunas personas que cometían suicidio realizaban la práctica de atarse las extremidades para no arrepentirse de la acción que iban a realizar. Otro dato de la escena del crimen es que se encontró un mensaje en la puerta de la habitación que daba a la zona de la mansión donde se encontró el cuerpo de Rebeca. Este decía, En un principio se trató de negar esta información, pero luego solo se comentó que no era una clara nota de suicidio. Sin embargo, para los investigadores sí lo era, a pesar de que el exesposo declaró que no parecía la letra de la mujer. Para la familia, Rebeca fue víctima de un asesinato y no era posible que se hubiera quitado la vida, ya que según sus creencias religiosas, ella estaba en contra del suicidio. Jonah y Adam Shagney nunca fueron arrestados y el primero, en septiembre de 2011, escribió una carta a la fiscal general de California, en aquel entonces la actual vicepresidenta Kamala Harris, para que se realice una revisión estatal de la investigación. Esto no se logró y a fines de ese mes, la familia Zahao se presentó en el programa Today de NBC para continuar pidiendo que se reabriera el caso. En 2018, el jurado que participó en la demanda de homicidio culposo contra Adam Shagney lo encontró responsable de la muerte de Rebeca Zahao y le otorgó a la familia 5 millones de dólares. Sin embargo, en febrero del año siguiente, Shagney apeló la sentencia argumentando errores de procedimiento y mala conducta del jurado, por lo que antes de que se llegara a un veredicto, la compañía de seguros de Shagney y la familia Zahao llegaron a un acuerdo de 600 mil dólares que hizo que el caso civil se desestime con perjuicio y se anulara el juicio que otorgó originalmente los 5 millones de dólares. Este caso realmente deja más preguntas que respuestas y debido a la fama que tuvo, llegó no solo a los Estados Unidos, sino a países como Nueva Zelanda, Brasil, Finlandia, España y el Reino Unido. Es debido a esta fama que se han escrito libros como el de Caitlin Rother, Death on Ocean Boulevard, que sería en español Muerte en el Boulevard Ocean, o el documental Death at the Mansion o Muerte en la Mansión, que se puede ver actualmente en Prime Video. Antes de terminar con este episodio, quiero agradecerles por llegar a esta parte y por todos los mensajes y comentarios que me han dejado en arroba lugares misteriosos el podcast, en Instagram y Facebook y en la nueva sección de comentarios de la app de Spotify. No se olviden de compartir los episodios con quienes ustedes crean que van a disfrutar de este contenido. Así, el podcast llega a más personas y sigue creciendo. Si es la primera vez que lo escuchan, les doy la bienvenida y los invito a calificarlo en Spotify y Apple Podcast. Ahora sí, llegamos al final. Yo soy Jacqueline Iza, espero que hayan tenido una excelente semana y que la que comienza sea mucho mejor. Y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. ¡Gracias!